El ácido hialurónico es una molécula que se encuentra naturalmente en nuestro cuerpo, especialmente en nuestra piel, articulaciones y ojos. Una de las funciones más importantes del ácido hialurónico es retener agua para mantener los tejidos bien lubricados e hidratados. Hoy en día, muchos productos de cuidado de la piel y tratamientos estéticos utilizan el ácido hialurónico debido a sus impresionantes beneficios. Pero, ¿cuáles son los efectos de este poderoso ingrediente? El ácido hialurónico puede ayudar a reducir las arrugas. Al atraer y retener agua, este ácido da volumen a la piel, lo que puede disminuir la apariencia de las líneas de expresión y arrugas. En tratamientos estéticos, el ácido hialurónico se utiliza en rellenos dérmicos para dar volumen a áreas específicas del rostro. Pero, como todo, es importante utilizarlo con precaución. Aunque es raro, algunas personas pueden experimentar efectos secundarios como enrojecimiento o irritación. Siempre consulta a un profesional antes de iniciar cualquier tratamiento. El ácido hialurónico también tiene propiedades antioxidantes que protegen la piel contra los daños de los radicales libres y la radiación ultravioleta del sol. Puede acelerar la cicatrización de heridas. Al regular los niveles de inflamación y señalar al cuerpo para construir más vasos sanguíneos en el área dañada, puede contribuir a una recuperación más rápida. En algunos estudios, el ácido hialurónico ha demostrado ser efectivo en la reducción de la sequedad y la picazón en la piel, lo que puede ser especialmente beneficioso para aquellos que sufren de condiciones dermatológicas como el eczema. Además de los beneficios para la piel, el ácido hialurónico también es utilizado en la medicina para tratar trastornos articulares como la osteoartritis, gracias a sus propiedades lubricantes y amortiguadoras. Ahora que conocemos los efectos del ácido hialurónico, es importante hablar sobre las formas de consumirlo. No solo se puede encontrar en productos tópicos para la piel, sino también en suplementos y alimentos. En cuanto a productos tópicos, el ácido hialurónico se puede encontrar en una amplia gama de cremas, sueros y mascarillas. Estos productos se aplican directamente sobre la piel y son una forma efectiva de mantener la piel hidratada y suave. Los suplementos orales de ácido hialurónico también están disponibles y pueden ser una buena opción para aquellos que buscan mejorar la salud de su piel desde adentro hacia afuera, así como para quienes buscan beneficiarse de sus propiedades para la salud articular. Además, se puede aumentar la ingesta de ácido hialurónico a través de la dieta. Alimentos como los cítricos, las verduras de hoja verde y las carnes magras pueden ayudar a incrementar los niveles naturales de esta molécula en nuestro cuerpo. Pero, ¿sabías que el ácido hialurónico tiene una gran relevancia más allá de la belleza y la estética? ¿Has oído hablar de su papel en la medicina? En la medicina, el ácido hialurónico es comúnmente utilizado en procedimientos oculares como las cirugías de cataratas o en la reparación de retinas, ya que ayuda a reemplazar los fluidos naturales. Además, se ha utilizado con éxito en la forma de inyecciones para tratar dolores en las articulaciones, especialmente en personas que padecen de osteoartritis, ya que ayuda a lubricar las articulaciones, lo que alivia el dolor y mejora la movilidad. Incluso en la cicatrización de heridas, el ácido hialurónico ha demostrado su utilidad. Se ha observado que acelera el proceso de curación y reduce la aparición de cicatrices, lo cual es una gran noticia para cualquier persona que ha sufrido una lesión o cirugía. En conclusión, el ácido hialurónico es un verdadero todoterreno. Desde ayudar a mantener nuestra piel vibrante y saludable hasta jugar roles fundamentales en la medicina, este compuesto tiene un valor inmenso. Así que la próxima vez que te apliques tu crema hidratante favorita, recuerda todos los increíbles beneficios que el ácido hialurónico está proporcionando a tu cuerpo. Si te ha parecido interesante, te invito a que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas más contenido como este. Exploramos todo tipo de temas relacionados con la belleza, la salud y el bienestar para que siempre estés al tanto de lo mejor para tu cuerpo.